y organizando ataques y caceroladas contra su majestad el rey. Contra el rey y contra la monarquía constitucional, a la que tienen ustedes el mismo respeto que a la soberanía, es decir, ninguno. Los presan en su acción política todos los días y hasta en sus formas de vestir. Sí, señorías, porque se ponen sus mejores galas para una fiesta del cine y, sin embargo, acuden aquí, a la sede de la soberanía nacional o al Palacio de la Zarzuela o al desfile del Día de la Hispanidad vestidos algo peor de como exige la etiqueta en los botellones de la facultad. Y usted no tenía más plan que darle gusto a su ego, que ya es una actividad a tiempo completo, pero ha tenido usted la desgracia de poder cumplir únicamente su sueño en fatal abrazo con el señor Iglesias. Y el señor Iglesias tiene el mismo cuadro que usted. Es otro narcisista. Pero él, a diferencia de usted, tiene un encargo. Tiene un encargo de los que le trajeron hasta aquí en volandas con dinero de sangre, con dinero de miseria, con dinero de ruina y con dinero de dictaduras. Y sí, hay que deportar también a aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves para que, a través de convenios, tengan que cumplir las penas en sus países. Y también a aquellos que hayan convertido el delito leve en una forma de vida. Y también, y hace años que lo decimos, no se escandalicen otra vez, hay que retirar la nacionalidad a aquellos que la hayan obtenido y que utilicen ese privilegio para tecar al Estado de Derecho, a la monarquía parlamentaria y a los símbolos nacionales. Y hay que hacerlo, por muy diputados de esta Cámara que sean. Cientos de miles de presos de conciencia y poblaciones enteras, por razones étnicas o religiosas, son sometidas a una brutal represión. Hasta la Iglesia Católica la han nacionalizado para ponerla al servicio del partido, para lo que, por cierto, han contado con lamentables y tristes complicidades. Esta es una realidad de la que se informa poco o nada a los españoles, por supuesto en esta Cámara, pero tampoco en los medios de comunicación. Y sí, hay que deportar también a aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves para que a través de convenios tengan que cumplir las penas en sus países y también a aquellos que hayan convertido el delito leve en una forma de vida. Y también, y hace años que lo decimos, no se escandalicen otra vez, hay que retirar la nacionalidad a aquellos que la hayan obtenido y que utilicen ese privilegio para tecar al Estado de Derecho, a la monarquía parlamentaria y a los símbolos nacionales. Y hay que hacerlo por muy diputados de esta Cámara que sean. Pero los españoles no van a permitir que su nación desaparezca convertida en una región de una réplica moderada de la República Popular China. No nos van a imponer una tiranía progre y globalista. Y los españoles no van a estar solos, porque en toda Europa hay un despertar que gana terreno en defensa de su soberanía y en defensa de su identidad occidental, que reclama al Estado-nación como unidad irreemplazable y como espacio supremo de la democracia y que rechaza un mega Estado federal que se parece demasiado a la República Popular China, a la Unión Soviética o incluso a la Europa soñada por Hitler. Señorías, muy buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Ustedes están confundiéndoles. Son ustedes los que no tienen sensibilidad, no los que decimos que la inmigración debe ser regulada y debe producirse de una determinada manera. Debemos detener esa tragedia en el Mediterráneo inmediatamente, señorías. Hay que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros ejércitos y dotarlos de todas las herramientas jurídicas y materiales necesarias para hacer frente a las violentas avalanchas de inmigrantes ilegales contra nuestros policías y contra nuestros guardias. Hay que blindar las fronteras pero también hay que blindar nuestros mares para que los piratas negreros, traficantes magrebíes, argelinos o ONGs no puedan acercarse a nuestras costas y no puedan traficar con el sufrimiento de miles de personas. Ustedes están confundiéndoles. Son ustedes los que no tienen sensibilidad, no los que decimos que la inmigración debe ser regulada y debe producirse de una determinada manera. Debemos detener esa tragedia en el Mediterráneo inmediatamente, señorías. Hay que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros ejércitos y dotarlos de todas las herramientas jurídicas y materiales necesarias para hacer frente a las violentas avalanchas de inmigrantes ilegales contra nuestros policías y contra nuestros guardias. Hay que blindar las fronteras pero también hay que blindar nuestros mares para que los piratas negreros, traficantes magrebíes, argelinos o ONGs no puedan acercarse a nuestras costas y no puedan traficar con el sufrimiento de miles de personas. Y usted no tenía más plan que darle gusto a su ego que ya es una actividad a tiempo completo pero ha tenido usted la desgracia de poder cumplir únicamente su sueño en fatal abrazo con el señor Iglesias y el señor Iglesias tiene el mismo cuadro que usted es otro narcisista pero él a diferencia de usted tiene un encargo tiene un encargo de los que le trajeron hasta aquí en volandas con dinero de sangre con dinero de miseria con dinero de ruina y con dinero de dictaduras. Cientos de miles de presos de conciencia y poblaciones enteras por razones étnicas o religiosas son sometidas a una brutal represión hasta la Iglesia Católica la han nacionalizado para ponerla al servicio del partido para lo que por cierto han contado con lamentables y tristes complicidades. Esta es una realidad de la que se informa poco o nada a los españoles por supuesto en esta Cámara pero tampoco en los medios de comunicación.